El Foglio fue el primer edificio que construye el Grupo Fonte en Santa Fe, en el Trébol, y de ahí arrancó a expandirse en lo que es, digamos, el interior de la provincia de Santa Fe. Luego siguiendo con San Jorge, Pellegrini, y bueno, y ahora también en San Vicente. Venta exclusiva que ya arrancamos pre-venta hace unos meses. Mirá que bueno. 50% vendido ya y bien. O sea, tenemos Altega acá, en la primera etapa, Altega 1, que ya superó el 70% de las ventas, de las unidades. Tenemos la estructura de hormigón completamente terminada. Ya se empezaron con las instalaciones, con las obras del interior. Bueno, la teobiquería está casi terminada, ya se va a empezar a revocar. Y bueno, ya vamos llegando al año y medio de entrega. La fecha es fin del 2025. Qué rápido que avanza, ¿eh? Sí. La verdad que pestañeaste un poquito y se levantó un edificio. Sí, sí, sí. Ahora que un trabajo que están llevando a cabo, bueno, y que se debe también al acompañamiento, digo. Vos decís, bueno, ya tenemos tantas unidades vendidas y demás. Lo que habla de, por un lado, la necesidad de vivienda. Por otro lado, la oportunidad de negocio y, sin lugar a dudas, de la confianza que tiene aquel potencial cliente con ustedes, Tito. Sí, sí, por supuesto. Viendo que, bueno, que se cumplió con Trifuglio, con todo. A ver, yo soy la cara visible, pero detrás de esto hay un gran grupo, un grupo de personas con mucha garra. Y bueno, por eso se logra esto. Porque, como vos decís, en un abrir de ojo tenés un edificio, hay que, día a día... Claro, sí, sí, es. Poner un ladrillito entre todos. Es trabajo. Sí, sí. Es trabajo y, obviamente, hay que tener diferentes patas en todo esto, ¿no? Digo, desde el arquitecto, del acompañamiento de una gran administración, del seguimiento de obra, del estar con el cliente. Porque, obviamente, como en todas las cosas, cuando uno compra, averigua, consulta, pregunta, uno tiene dudas, obviamente. Sí, 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 por supuesto. Y allí están para poder despejar todo este tipo de dudas. Características de Altea, que es este edificio que ya ha llegado a la cumbre, ya se encuentra en lo más alto, ¿no? Sí, 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 ya se terminó la terraza, que la terraza es una terraza accesible, pero no para servicios. Todo lo que es amenitivo de estar en la planta baja, como lo es Trifuglio. Sí. A diferencia de Trifuglio, si hablamos de comparar, bueno, un diseño distinto, más innovador, también con materiales de primera calidad, de primera marca. Menos departamentos por piso, departamentos un poco más amplios, con balcones muy, muy generosos, con un patio también de similares características, con una piscina, un quincho amplio, con parrillero y, bueno, todas las cocheras, aún con más unidades de cocheras. Porque, bueno, también después va a estar conectada la otra torre, por un patio interno. Y, bueno, tres locales comerciales, de los cuales quedaba uno solo, en venta. Y, bueno, después departamentos de uno y dos dormitorios, no en pedido de tres. Estamos en una etapa donde, bueno, hay un par de clientes que pudimos, ahí ya... Se pudo acomodar. Sí, sí, sí. Y, bueno, y después, muy bien la comercialización. Seguimos con entrega y cuotas, plan cosecha, obviamente, con entrega y financiación en dos o tres campañas. Eso se... Nos vamos amoldando al formato de propuesta que el cliente nos pida.